hey familia saludos luis rodríguez de aquí se come caliente óyeme era me atreví me atreví a hacer longaniza y quedar un chuchín sabe así que mira mirar aquí mirar aquí así que yo hoy te voy a ver dónde yo pongo esto este para que entonces mira y preparé rellenita y esta verá no no espero que se vayan conectando pero no me cabe con la boca llena pero te dan como yo soy así que bienvenido bienvenido a todos los que están conectando con nosotros bienvenido a esta tu cocina de aquí se come caliente mi nombre luis rodríguez oye hoy es viernes y empezamos el fin de semana mira qué mejor manera que haciendo una longaniza para después para lo que tú quieras la puedes hacer en arroz la puedes ahumar la pues tirada con vianda que mira ahí 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 así que saludos a todos los que se están conectando y agradecido mayna pere un abrazo para ti mi reina mi respeto siempre gracias por estar aquí y ella dice que es uno de mis embutidos favoritos así que yo espero que esta receta sea de tu agrado y del agrado de todos ustedes por ahí tengo a son siris pieters desde panamá así que saludos mi reina un abrazo para ti panamá presente siempre claro que sí por ahí tengo francisco río oye frisco echa para acá papá que aquí hay mira mira yo te dejo yo te dejo un poquito si no mira ahí hay así que vamos encima ya negra estamos ready verdad mi amor espérate que me falta no yo no estoy ready tengo que buscarme yo acá así que déjame buscar aquí el hotspot déjame buscar el hot pues siempre estoy con el wifi apagado esto es una cuestión que esto de ya un mal un mal mío ya con el wifi apagado déjame meter la clave la clave de aquí y aquí conectar ya estamos conectado así que ahora déjame buscarme al lado acá quien está por ahí ese es mi gauti ese es mi gauti gauti saludo papá un abrazo gracias por estar aquí con nosotros y por ahí tengo a blanquita blanquita está por ahí con nosotros también saludo blanquita que bueno verte mi amor ese es el josian gauti ese es mi hermanazo de muchos años de batalla papá mi respeto siempre déjame ver aquí qué es lo que estoy no esto no va aquí esto no va aquí déjame salirme de acá y déjame buscar oye las notificaciones a mí mismo no me están llegando de verdad que esto es increíble de verdad que pero aquí aquí me llegó la notificación válgame por fin corazón por fin así que ya tengo un anuncio y así que agradecido gracias por los vamos vamos que para luego es tarde este por ahí imagina si mi amor lo vi lo vi gracias gracias por los ingredientes así que prontito voy a estar con mine haciendo un brazo gitano de calabaza así que ya tú verás eso lo tenemos ahí de de sorprice entonces mira déjame poner aquí la 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 el teléfono en la en la culebra can esta déjame voltear la un chichín es la cosa entonces aquí ya tenemos esto está set esto está set vamos a ver esto de carne carne molida carne molida una librita una librita de carne molida pero como a mí me gustan los cantitos de carne dentro de la longaniza yo compré una chuleta pero que tuviera mucha grasita ok mucha grasita la piqué en cantito mira cantitos pequeñitos así que vamos para allá ah sí para que porque no me gusta la la longaniza seca no me gusta que tenga su grasita ok así que eso es a gusto mío ok si usted quiere hacer la sequecita que no tenga mucha grasita pues a mí no hay ningún problema no vamos a discutir por eso estas alturas del juego ok así que mira aquí tenemos mi salsa chimí muy importante salsa chimí esto es como una cucharada donde compro que mi reina margarita dime dónde compro que mi amor envíame el comentario completo porque realmente no sé dónde compro que yo compro en muchos lados pero dime dónde compro que mira la salsa chimí la encuentras en el primer post de mi página ok una una cucharada esto es sofrito seco sofrito seco ok y yo estoy utilizando era el de montero ok este es el que estoy utilizando sofrito seco esto es un palo esto es un palo así que búscalo por ahí y pruébalo no te vas a arrepentir ok sofrito seco también vamos a estar jugando más o menos como con una cucharada ok más o menos tú más o menos cucharada de sofrito seco aquí tenemos orégano orégano seco también más o menos una cucharada también de orégano seco aquí tengo esto son como tres hojitas de recao puedes utilizar cilantro yo estoy utilizando recao para darle ese saborcito a pr ok así que que cosa pero margarita la que la cosa mira los que hay sin esto los que hay sin esto son las tripitas las tripitas para hacer las longanizas mira mira las aquí ok esto yo lo compré en amazon así que ahorita cuando termine el vídeo te voy a poner el link te voy a incluir el link estos son naturales ok estas son naturales puedes verificarte en el supermercado también en las carnicerías muchas veces lo consigues acá de verdad que en el área metro no las conseguí así que hoy agradecido a todas las personas que me están enviando estrellitas agradecido así que mira ya me invito ya me invito te pongo el link margarita para que sepas dónde fue que las compré ok mira me quedé aquí en el recao ok recao esto es cebolla cebolla blanca puede utilizar el color que tú quieras ok cebolla la cantidad que tú quieras de verdad ahí yo le eché un más o menos esa es la cantidad que tú quieras esto es cayenne pepper esto es para que le dé el picantito esto es opcional ok si usted la quiere picantita eso es como un cuarto de cucharadita para que tenga ese kickcito que pique chévere ok así que mira estamos jugando con adobo también vamos a a sazonar a gusto en la cosa adobito tengo aquí también mira esto es este sazón esto es sazón méralo aquí sazón con culantro y espesa y achote méralo aquí ok este es el que estoy utilizando muy bueno por ahí tengo allí en kilí saludos hermano saludo para ustedes para allí en kilí también para un señor esposo gente linda así que oye síguenos en las redes sociales en kilí está preparando unas recetas brutales ok así que esa gente son de los de nosotros también así que mira aquí tengo más o menos si vas a utilizar los sobres de sazón son dos ok así que yo estoy utilizando dos cucharadas si utilizan los sobres de sazón son dos sobrecitos de sazón ok y esto es adobo el el sazón completo era lo aquí sazón completo ok no la tripa es natural la tripa es natural juan la tripa es natural papito mira la quimera la tripa es natural la compré por amazon ok pero hay no artificial ingredientes el masticado entonces mira paprika también paprika ahumada vamos a tirarle como una una cucharada también de paprika ahumada ok entonces entonces déjame ponerme los guantes porque yo no me voy a pintar la mano de de colorado de chinita así que voy a ponerme los guantecitos y para darle un chispito de de chulería esto mira aceitito un poco de aceite cuestión de que no de que no se nos sea tan difícil el el meneamiento este acá adentro un chispito de aceite ok y ya ya está como les dije los ingredientes son a su gusto y vamos a darle entonces mezclamiento a todo esto ahí estoy enfocado la negra no estoy tapando la un abrazo para ti mi reina gracias por estar aquí conmigo y neri saludo un abrazo para ti para tu pareja que los conocimos allá en moca gente linda que siempre verdad nos saludan y nos demuestran el cariño no importa dónde estamos pero una pareja súper especial para nosotros así que agradecido mi reina gracias por tu saludo y gracias por dedicarme ese ratito a ti y a tu pareja tu señor esposo tu novio de verdad que no sé pero gracias a ambos y ver gracias a ti por estar aquí con nosotros mi reina agradecido soy yo el agradecido soy yo así que gracias a ti por estar aquí mira aquí lo que vamos a hacer para incorporar todo esto es que mira usted viene y aprieta ok aprieta porque como todos estos ingredientes son secos aprieta para ir integrando mira oye como nando allá cuando vamos a nando como se llama el rancho de nando aprieta así mismito es lo único que aquí no hay es el palo de caña eso es lo único oye no me diga que aida está ahí aida saludo mi amor mira por ahí tengo a lubi sebastián lubi está por ahí oye los olores ya estos olores de verdad que rápido rápido se 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 adueñan se apoderan de la cocina mira esto está déjame sacar la 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 carnecita que pueda tener por aquí entre medio los guantes esto ya está rosario no te me pierdas mi amor no te me pierdas acuérdate que nosotros te extrañamos aquí así que no te me pierdas pero gracias gracias por estar con nosotros a madeline matías le llega a dar notificaciones a madeline mira a mí me llegó tarde a mí me llegó tardecito la notificación pero me llegó así que déjame yo ya tenemos la mezcla ok los olores son espectaculares entonces necesitamos esto vamos a poner esto para acá este plato aquí este plato aquí porque ahora mira como vamos a hacer la 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 longaniza mira mira la maquinita aquí mira la aquí un saludo especial a francin pacheco francin que bueno saludarte mi reina gracias por estar con nosotros mira esta maquinita también la compré en amazon te voy a poner el link también así mira la gente de pilón master así que agradecido a mi gente de pilón master que está con nosotros esta maquinita esto es plástico es económica súper económica para montarla súper sencillo mira ya la montamos aquí lo que hacemos es que esta mezcla la mezclita de la carne esta mezclita de la carne lo que hacemos es que de aquí rellenamos este este tubo que está aquí ponemos esto aquí y esto mientras le vamos dando vuelta mientras le vamos dando vuelta esto va haciendo presión y va haciendo que la mezcla de la carne salga por acá y llenamos lo que es el casing pero ahora viene mira ahora viene la parte la parte más difícil que es empezar a bregar con el casing este que hay que buscarle la 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 el roto como digo yo para entonces empezar a a meter eso para allá adentro y una vez logremos eso óyeme estamos en talla dime negra el riberto te pregunta te está haciendo una pregunta que cuál arroz es recomendable para hacer la paella arroz bueno el arroz que se utiliza para hacer paella es el arroz bomba pero pero como no se consigue muy a menudo yo utilizo el arroz parboil ok puedes utilizar si estás en Estados Unidos este puedes utilizar el arroz oncolben que es parboil también pero cualquier arroz que sea parboil lo puedes utilizar ok por ahí Mayna Pérez me dice ¿se podrá usar una manga pastelera? claro que sí es más puedes usar hasta un embudo porque yo me acuerdo cuando fui a a Corozal que hicieron las morcillas en Corozal con un embudo y un palito de guayabo metían la carne en el embudo y eso pero es un poquito más trabajoso de verdad pero se puede utilizar la manga pastelera mira aquí el truco está no sé si me si me están viendo pero el truco está en buscarle mira ve que esta tripa es natural entonces vamos a buscarle la abertura que ahora estamos aquí estamos aquí mírala aquí yo creo que ya la encontramos con la que mi reina mira ya encontramos la abertura una vez encontremos la abertura mírala aquí ahora sí facilito mírala aquí mírala la abertura aquí lo que hacemos es que ponemos la maquinita está aquí y es la cosa entonces mira el truquito está en mantener siempre el la tripa en el medio mientras usted va empujando para abajo la tripa mira utilicé carne molida de cerdo carne molida de cerdo utilicé una librita yo había comprado dos libras pero ya yo había preparado una para practicar porque yo no podía venir aquí así a inventar con ustedes aparte que yo quería estrenar la maquinita y las tripas estas y la negra que estaba que quería probarla me tenía loco gordo gordo y el gordo la preparo pero nada carne molida déjame déjame terminar esto aquí déjame mira aquí carne molida es lo que tengo acá carne molida compré una chuletita una chuleta can can con mucha grasita le vas a quitar el borde le quitas el borde a la chuleta can can ok saludo papa un abrazo gracias mi santo lo que yo quiero con la grasita es añadirle que este que nos quede jugosita ok no que nos quede reseca eso es opcional ok si usted la quiere sequecita no hay ningún problema obvia el meterle tanta grasita a mi me gusta con grasita ok espérate que se me va el y me voy negra si me voy fuera de foco avísame porque no estoy mirando el celular estoy un poco fuera de foco aquí aquí ahora verdad es lo mismo es lo mismo el mismo procedimiento de la morcilla esta es la tripa que se utiliza pero es el mismo procedimiento lo único que la morcilla lleva arroz y lleva sangre ok y está la morcilla que le dicen la morcilla cristiana que eso se hace sin sangre pero lo hacen con como si fuera una butifarra con arroz y buenísima que es buenísima así que pero quien llegó lidari mi gente linda de moca que ya no nos quiere ella se ha ido a viajar por ahí sola pero nada ya prontito vamos a estar haciendo un viajecito juntos así que para noviembre verdad así que ya mismito ya mismito nos curamos en el en el crucerito así que déjame yo este este es lo más tedioso porque hay que meter la la el casing este como le dicen los gringos la tripa esta hay que meterla completa aquí ok para no si usted quiere picarla de cantito en cantito yo recomiendo que la ponga completa y sale de eso de una vez ya Cindy tengo receta de coquito mi reina si me envías un inbox si me envías un inbox te la puedo enviar te puedo enviar todas las que tengo disponibles si no si no pues cuando termine este videito cuando termine este videito pones en el search en el buscador aquí se come caliente y pones coquito y ahí te van a salir todas las recetas de coquito que hemos hecho aquí pero con mucho gusto si me envías un inbox con mucho gusto yo las busco para ti y te las envío toditas las que tengo entonces Amarili te pregunta donde compraste la tripa Amarili la compré en Amazon mi amor ya mismito cuando termine el video voy a editarlo para ponerle el link que va a aparecer el link de la tripa míralo aquí déjame ponerlo aquí bueno yo le eché cayam pepper acuérdate que el piquecito se lo añade usted yo le tiré pimienta cayam que es la pimienta roja y va a picar pero no mucho pero lo que pasa es que a Nana Rosa y a mí a la voz celestial a mí nos gusta el picantito ok así que mira Migdalia García dice que tripa más larga oye la tripa es larga acuérdate que pero si usted la quiere picar no hay problema esta estos son si que es larga que se acabó mira estos son lo que llaman el natural hoc casing hoc puerco cerdo y casing pues es la tripa ok esto viene lleno de tripa esto viene lleno de tripa y la tripa de largo eso tiene como tres pies largo tiene la tripa esa así que ya estamos entonces mira ya terminamos la tripita entonces al final lo que hacemos es que le hacemos un nudo mira esto por poco tengo que coger GPS para buscarle el fin a la tripa esta de verdad pero nada ya estamos aquí ya ahora vamos a hacerle el nudo que se supone que esto sea fácil se supone es la cosa míralo aquí aquí está el nudito ok y metemos esto para acá adentro es la cosa hasta aquí hasta la abertura entonces entonces ahora venimos déjame buscar un palillo palillito de dientes para que es el palillo recuerden que cuando metamos la carne aquí por aquí por dentro esto le va a meter aire y necesitamos que ese aire escape pues entonces lo que hacemos es que ponemos el palillo acá y ahí pasamos de un lado a otro y ahí le abrimos el rotito y ahí tiene aire para que el aire salga y solamente nos quedamos con la carne dentro ok ahora vamos a rellenar esto esto es yo creo que lo más sencillo es esto rellenarlo de verdad que sí dime negra dímelo dímelo dame comentarios lo que leo esto mira margarita donde me pregunta que si la compro en amazon que si no se daña no mi amor no se daña acuérdate que eso viene ya viene con esa tripa viene como viene el bacalao eso viene alto de sal eso viene alto de sal así que por eso es que la tripa hay que lavarla para quitarle toda esa sal porque viene alta de sal ok así que pero no se daña créeme y amazon yo creo que no se tarda ni 5 días en hacer los delivery así que en confianza la puedes comprarle verdad porque no a mí me llegó súper rápido me llegó nítido mira ya rellenamos ahora lo que hacemos es que ponemos esto aquí le damos vueltita esto es lo más fácil créeme que esto es lo más sencillo mira tapamos acá apretamos acá y ahora venimos aquí mira mira que sencillo ahora vamos a empezar a darle déjame poner esto aquí y ahora vamos mira a empezar a darle vuelta a esto y que es lo que hace esto mira va llenando el tubito y mira mira la carne por donde va mira y ya ya está ya estamos haciendo longaniza mira mira que chulería es cuestión de seguirle dando vueltas mira voy a poner esto para acá le damos vuelta y ella sigue saliendo ya mira esto no es una cosa del otro mundo mírala ahí si usted quiere hacerla completa el casing completo no hay ningún problema a mí lo que me gusta seccionarla ok sacamos un poquito la tripa la sacamos un poquito y le damos vuelta le damos vueltita cuatro cinco vueltas para hacer el nudito ahí y volvemos otra vez y le seguimos dando vueltas para ir llenando la máquina la compré en Amazon todo todo mira déjame darle un puyacito aquí para que salga el aire y seguimos rellenando mira déjame que no me estoy viendo acá es la cosa estoy bien ¿verdad? déjame ver y seguimos rellenando ¿qué qué? ¿qué qué haces? estoy haciendo longaniza longaniza aquí en casa con ustedes déjame ver ahí está ya se me acabó aprovecho le doy vuelta para cerrar aquí para cerrar la 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 tripa esta aquí le doy dos o tres vueltas es la cosa mira gracias a ustedes de verdad el agradecido aquí soy yo el agradecido soy yo que me permiten hacer todas estas loqueras como ustedes es la primera vez que yo estoy haciendo esto y quedaron deliciosas y que bueno y la negra la voz celestial me dijo quedaron buenas no es porque yo sea mi amigo pero de verdad que el saborcito date la oportunidad date la oportunidad de preparar esta receta para que vean lo buena que quedan de verdad no es porque yo sea mi amigo pero mira quedaron buenísimas de verdad así que yo ahorita cuando termine el video voy a a poner los links de donde yo compré todo el casing que son las las tripitas si usted vive en puerto rico o en los estados unidos en las bodegas las bodegas hay muchas bodegas que venden cositas latinas puede preguntarle a su carnicero yo siempre les he dicho desde el día uno que el mejor amigo que usted debe tener en el supermercado es el carnicero ¿sabe? olvídese de hacerse amigo del dueño del del parking no no hágase amigo del carnicero ese va a ser su mejor amigo el carnicero ¿ok? claro claro que sí es cuestión de con lo que usted tenga a la mano de verdad yo no tenía manga pastelera ni nada después lo hice compré porque realmente vi la la maquinita esta y me gustó y yo pues mira pues vamos a coger el guille para hacerlo con el flow el flow que manda tú sabes pero realmente es una chulería de verdad si usted tiene una manga pastelera mejor todavía mauri saludo papá mira seguimos por acá aquí termine esta sacamos un poquito la manga presionamos le damos vueltita para crear el nudito y tiramos para el lado y seguimos este rellenando mira esto no es una cosa del otro mundo esto es sencillo de verdad que mirenlo ahí ve y esto usted lo deja 24 horas 24 horitas lo deja en la nevera si te la vas a comer mañana si haces como yo que no puedes esperar déjala 24 horas métela a la nevera métela a la nevera y mañana mañana entonces que te la comes ok para que le des break a que todos esos sabores se encuentren todos allá adentro y entonces yo te voy a hacer un cuento a ti y no es un cuento chino sabes esto es un cuento de verduras entonces mira voy a coger esto acá para no y vamos a volver procedo otra vez gustazo un abrazo mi familia de gustazo boricua siempre apoyando nos apoyamos mutuamente así que pasa por la página de gustazo boricua ok date la vuelta por allá y chequea todas esas ricuras que están haciendo ahí en gustazo boricua entonces vamos a rellenar yo creo que esta ya es la última vuelta porque ya ya se me acabo la casne ya me invito porque voy a dar unos tipsitos usando la misma la misma tripita para está bien son el nada recuerda que los que están son los que importan así que agradecido a todas las personas que están con nosotros entonces mira seguimos por acá volvemos vamos a presionar y esta debe ser ya la última vuelta de esto mira ahí está déjame darle cuatro o cinco vueltas aquí para hacer el nudito y ya con esta prensadita terminamos y les enseño como nos quedó nuestra longaniza hecha en casa ok así que no tengas miedo no tengas miedo de intentar cositas nuevas date la oportunidad atrévete atrévete a meterte en la cocina atrévete a hacer todas estas cositas que realmente oye si te quedan bien o te quedan mal las hiciste tú ok así que mira vamos a estirar aquí entonces con un cuchillo a Mirna se le escribo brinca en mi mensaje y no me lee Mirna pues dime ahora mi amor que te estoy es que son tanto gracias a papito yo son tanto pero Mirna dice que dile que pregunte que necesito Mirna pregúntame mi amor dime en qué te puedo servir mi reina déjame saber para ver en qué en qué te puedo servir porque lo menos que queremos es que te nos moleste mamá de verdad que no esto lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para ustedes me disculpo de verdad que a veces no podemos leer todos los comentarios pero pues gracias a papito Dios son tanto mira aquí está ya esto se acabó mira y aquí tenemos la 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 longaniza mira mira la aquí entonces a mí lo que me gusta hacer es que entre nodito y nodito con la misma con la misma tripa con la misma tripa que está aquí pico unos pedacitos de la tripa y les hago un nudito para asegurar ok esto es un nudito para asegurar cuando estemos cocinándola que no se nos vaya a juntar todo así que que se nos cocine individual déjame ver si cogí no no cogí esto se ve fácil pero quien es ese Jaime carne molida de cerdo mi santo carne molida de cerdo lo que estoy usando y hacemos ese nudito y ya bueno yo usé una libra de carne mezclado con con una chuleta cancan pero usted puede utilizar las libras que usted quiera si usted lo quiere hacer para negocio pues mira a ver tiene que usar más del bronx saludito Jaime saludito a mi gente del bronx así que déjame yo abrirme las manos que ahora quiero es la cosa ya esto está al otro lado esa es la mi manera fácil rápida y sencilla de hacer una longaniza mira mira la que ve aquí tenemos la que yo había hecho ayer entonces cuando usted la cocina mira mira que chulería mira mira que linda queda esta esta cocina ahí está allá mira que bonita queda así que nada mira ojitos verde ey ojitos que bueno que estás aquí mi amor ella siempre me escribe por inbox y todo pero que bueno que bueno que estás aquí mi reina un saludito para ti tu señor esposo gente linda de aquí de la familia de nosotros de aquí se come caliente así que déjame yo sacar esto de aquí déjame sacar el celular de aquí de la culebra por ahí Jaime Rivera me da las gracias Jaime el agradecido soy yo hermanito así que mira con qué nombre se ordena la máquina esa me dice Isa Díaz Isa mi reina tan pronto termine el video te voy a poner el link en este mismo video mi amor yo la compré en Amazon te voy a poner el link de la máquina y te voy a poner el link de este tanto el link de la máquina como el link de la de las tripitas ok creeme que eso es lo próximo que va de verdad que creeme que eso es lo que va así que con esa intención fue que la hice porque de verdad que estoy loco por hacer un arrocito con esa con esas longanizas yo las preparé ahorita pero aquí tengo yo no te digo quedaron buenísimas espectaculares no porque las haya hecho yo pero creeme que quedaron chuchis así que alexandra alexandra gracias mi amor ajá malini matías por ahí tengo a carmen montañé saben rica me encanta la longaniza eres el duro de mazazúlcia agradecido mi reina gracias con mucho con mucha humildad recibimos ese cumplido tuyo así mera lindruis gallardo me dice ah bueno invita tú lo que tienes que hacer llegarme mi amor tú eres de la casa tú eres de la casa así que ya ha terminado ¿verdad negra? sí así que nada familia yo no me quiero despedir sin antes darles las gracias a papito Dios por todas y mira por ahí espérate espérate tengo a Lucy música mi amor un besote para ti gracias por siempre estar con nosotros esa es de la linda familia de Sabor With Love y es familia de nosotros también así que un abrazo y un beso para ti y tu familia y como siempre les digo no me quiero despedir sin darles las gracias a papito Dios por todas y cada una de estas bendiciones gracias a ustedes que son los que me tienen aquí día a día haciendo todo esto revoluce todo esto es merecumbe mi nombre es Luis Rodríguez esto es aquí se come caliente bendecido familia los amamos un montón y recuerda que los sueños si se hacen realidad bendecido familia los amamos que lo que nos siguen que nos siguen nos siguen y nos siguen vamos a ir